A partir del año 2008, cada 2 de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, cuya finalidad es fomentar el intercambio de técnicas sobre cómo hacer cerveza junto con cómo disfrutarla. Actualmente, el Día Internacional de la Cerveza se celebra en 207 ciudades y 50 países. La celebración surgió en un pequeño bar de la ciudad de Santa Cruz, California, y de acuerdo con la página oficial del Día Internacional de la Cerveza, son tres los objetivos de celebrar esta fecha, reunirse con amigos y disfrutar de la delicia que es la cerveza, celebrar a los hombres y mujeres que la preparan y sirven y unir al mundo celebrando las cervezas de todas las naciones y culturas.